Suspensión para el A86 Y acompañenme para hacer el unboxing Este es un cobertor que viene para los resortes Que es este marca film Esta es la parte trasera de la suspensión Y ya les voy a ir contando Unos stickers y la llave film Bueno ahora si ya está desarmada la suspensión Como saben es la marca film suspension Estos verdes si se preguntarán Son unos cobertores Son cobertores para los resortes Justo se ponen aquí En todo este resorte van los Estos cobertores Que además de todo para que no entre tierra Después les comento un poco de la suspensión Esta suspensión es una suspensión para el A86 Que tenemos que es de circuito Esta suspensión es para circuito Le hemos pedido con una configuración Para nuestra auto de carrera Y trae esos nitrógenos Esta es la suspensión trasera La de atrás Estas dos del medio son las de adelante Con su nitrógeno Y este es el otro lado De la suspensión trasera Es regulable en altura, dureza Si no me equivoco también en bote y rebote Por eso que trae los nitrógenos Y nada, esta como les digo Seteada para el auto de circuito Le hemos pedido con un quilaje Que ya más o menos hemos visto Es el que se utiliza para correr Cuando competimos en la Chután en Lima Y nada, de aquí se la voy a llevar a mi mecánico Para que le dé una revisada Y ya dejársela Para que lo instale en el A86 Porque ya desde noviembre Está el auto en caballetes Que vendí mi suspensión Y ya era hora de Que haya llegado esta de aquí Bueno gente Ya no pude ir hoy día al mecánico A llevarle la suspensión nueva A la de 86 Pero miren quien Ha venido por aquí Por mi casa Ya está nuestro amigo Carlos Con su Toyota Corona Con tres F-Beans Blacktop Ya está andando También ya lo malogró creo ya Hola Carlos ¿Qué tal? Ah, hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Señora Ahí está su tía ¿Qué tal? ¿Qué tal el auto? Te voy a dar cuenta ¿Qué le has hecho hoy día? Ya que hoy día lo has sacado del taller Bueno, sí La verdad es que Bueno, no te ves un poco de la cámara Está medio oscuro Ya, pero ahí Habla No, no prendes acá tampoco Ahí está Habla Este Bueno, la verdad es que Es bien chévere ¿Está chévere? Lo iba a alinear ¿Ah? Lo iba a alinear Sí, pero hay una huevadita ahí que está f*** No deja que se alinee completamente Ya Se ha hecho lo que se jodido Y ya el lunes Con más tranquilidad Veré lo de la dirección Para que esté totalmente derecho ¿Y qué tal está que frena? Frena más adelante que atrás Porque atrás está con tambores Claro, claro Es normal Pero... ¿No bloquea? Adelante sí ¿Sí? ¿Sí bloquea? Sí Como mierda adelante Como mierda Si fácil y seguro Entonces Tema de regulación Sí, pero la bobina Aquí le vemos a Coronita Le ha sacado la máscara Porque ¿Verdad? ¿Por qué le sacó la máscara, weón? Porque Si la dos o la raya Ya es difícil conseguir una Nueva Y pita Así que Preferé que la saqué Pero ya la voy a poner Si no que no Lo saqué y me olvidé de poner los tornillos Y no sé dónde me voy a arrastrar los tornillos La verdad Ya le puso la tapa A Carlos no le gustaba que Que esté con tapa Pero la verdad es que con la tapa Se ve diferente Es un poco peligroso que esté la eco ahí Porque le pueden abrir tal vez el auto Ahí el gapo o algo Y se llevan la eco Y fregado Por falta de dinero Por falta de dinero Si no tía Por ahí te he visto que le he metido un tacómetro Si, si Tu que no querías que De finta A ver préndelo, préndelo Está locazo Pero está sonando algo raro A ver alumbra acá, alumbra acá Oh wow Wow Ahí va, ahí va, ahí va A ver Wow Ahí está con el tablero original Todas las luces Todo prende El trasplante de corazón Ha sido perfecto No importa que suene feo Horrible, bonito Ahí parece que está fugando un poco ¿No? El escape Si, pareciera que esté fugando Hay una fuga Porque se Se escucha por acá Sí, por el GER O fácil el empaque Sí, claro Se escucha claro que por ahí Este Se va el Se va el Claro Se va el Se ve el escape Gente bueno Vamos acá a seguir con la gente Conversando un rato Y ya mañana les cuento Cuando vaya a dejar la suspensión De la E86 al mecánico Bueno, llegamos ahorita Al mecánico Alejandro Está chequeando la nueva suspensión Es igual acá como la del blanco ¿No? Como la Fortune Esta parte de acá Ah, sí, sí Si no me equivoco Ahí han venido estas tapitas acá Aquí en la punta va el No lo trae Pero lo trae en la bolsita Para que lo pongas ahí Para regular la bureza La perillita Esa viene aparte No sé por qué no viene En sí este En sí puesta Esa es la parte trasera De nuestro anterior Este Que teníamos El D2 Es diferente forma La parte de acá de arriba Que encaja con Con la jaula ¿No? Tenemos que chequearlo Porque tenemos que Como el auto está modificado El tema del chasis Y la geometría Tenemos que Que adaptar un poco Esta suspensión Porque en sí Es para sacar y poner Para un hatch estándar Ahí sí no habría problema Pero como hemos modificado La geometría Y en la parte de atrás Ese de acá Encaja directamente A la jaula Y listo Empernen el chasis Y están los jeves Para que evite ruidos Y todas esas cosas ¿No? Pero como ha acoplado Atrás la suspensión De la jaula O sea Va empernada De la jaula Y ahí se tiene que hacer Una modificación De esta nueva suspensión ¿No? Más bien Ahora como Como es que le damos Altura Lo que es hacerle Un hueco acá Para que salga ese pin Y pueda enroscar ahí Y ya Y ponerle más anillos Hasta poder dar la altura Pues ¿No? Y ahí queda Bueno eso va a ser Eso va a tener que ser así Entonces va a tener que acoplar Y Alejandro Se va a encargar De la chamba De la parte trasera Ahorita vamos a ver también El tema adelante también Porque como les digo Ha sido modificado Y la cosa es que Quede 100% Bien para notar La mejoría De la nueva suspensión Y ahora que problema Hay con Con el tema de adelante A ver Chino Explícanos ¿Cómo lo vamos a poner En el muñón? El problema está Porque nosotros Íbamos a utilizar Lo de acá ¿No? Nuestra anterior rosca La anterior suspensión Que ya estaba anclada A toda la modificación Que tenemos Pero en esta no se puede ¿No? Ellos tienen estos huecos ¿Para qué? Utilizan otro tipo de muñón Y cruzan acá ¿Qué pernos? Puertas Es medio raro ese tipo Porque nosotros Nosotros lo que hacemos acá Es este acople Soldarlo al muñón Claro, claro, claro Pero si lo soldamos al muñón ¿Cómo metemos la cañería? No se puede ¿No? No se puede O sea, tenemos que hacerlo Así armado Sí Así armado Se tiene que acoplar ¿No? ¿Y este no se puede Dirigir a otro lugar? Tendrías que ponerle La cañería más larga Más larga Si está con nitrógeno Se va a desperdiciar todo No se puede abrir Pero el tema es Que no vaya a chocar ahí Con algo ¿No? El nitrógeno Con los frenos tal vez O algo ¿No? No, porque esto puede ir Para adentro ¿No? Ah, puede ir para el otro lado ¿No? No, no, no No tienes Como ya les había enseñado Que están los cobertores Estos van acá Así Para cubrir el resorte Acá hay unos stickers Que también no han venido Estas ya es para regular El coilover La altura Y estas perillas Que no han venido Puestas en la suspensión Trasera No se por qué Las mandan aparte Vamos a tener que utilizar Los camber plates Que ya tenía ¿Por qué? Porque es más grande También me parece ¿No? Y la torreta ha sido tirada Para atrás Ha sido modificada Por eso que vamos a tener Que sacarle los camber plates Que han venido De la suspensión Y colocar Esos que ya hemos tenido Y ver el sistema De abajo Donde encaja la suspensión Esto vamos a tener que cortarlo Y vamos a tener que poner el otro Claro, o sea Cortar acá, ¿no? Aquí justo Ajá Y soldar el otro Sí, cortarle y sacarle Toda la nave soldadura Para que el otro Embone exactito Y dé la inclinación ¿Y no hubiera sido más fácil Si lo compraba con tus muñones? No Claro Sus muñones de ellos Hubieran sido diferentes Pero ahí que hubiéramos acoplado En muñones Nada Solamente empernaba acá ¿Sí? En estos dos Va ¿Tú hubiera comprado Comuniones? ¿O variaría? No, pues lo único Que podía variar Es la izquierda Sí, eso, eso Sí, sí, sí Este no Porque me acuerdo Que este era un poco más este Más cerrado Más allá Me parece que esto Le pusieron de Zélica Cuando me vino en el auto No es de Hachi Que es un poquito más Había dos medidas Por eso me parece Que no pedimos el de El de comunión Porque yo tenía la idea De quedarme con esto Para que acá en rosca Acá mismo Claro, en rosca Claro, ese le diría Pero como está el nitrógeno No, ya no se puede ¿No? No se puede La otra es que le hagamos Un hueco acá Para que este nitrógeno Y lo podamos Regular Algo así No, pero igual Tendríamos Igual Tendríamos que sacar Las cañerías Del nitrógeno Y meterla por acá Y armarla acá Y ahí enroscarla Bueno, hay que chequear Bien entonces ese tema Igual con la suspensión Trasera del auto ¿Cañerías? De esa otra Creo que No, no ¿Tienes un juego completo? ¿Sí? No, no, no Voy a necesitar Las cañerías ¿Sí? Siendo que todavía Tengo que ver La rosca de caliper ¿No? O igual Creo que este caliper Va a ser Lo de ahí Bueno, vamos a seguir viendo Que le vamos a hacer al Ah, sí Pues tenemos Al hachi Tenemos que usar Estos mismos ¿Ah? Sí, los mismos Camerplay, ¿no? Sí, los mismos Sí, porque acá está ya Una Bueno, gente Los dejo Espero que les haya gustado Este nuevo video En el canal Donde por fin Me ha llegado la suspensión A la 86 Que está ahí parado Desde noviembre Y nada Vamos Les voy a ir contando Cómo hacer todo este tema De acumplar un poco La suspensión Porque el auto Como saben Es de carrera Y ha sido modificado El tema de la geometría Del chasis Es por eso Que no le hace Exactamente Siendo la suspensión Para el 86 Solo de que Como les digo Tiene esa modificación No le haría Así que nada No se olviden De darle like Y de suscribirse Al canal Y dejar un comentario Nos vemos En un próximo video Gente Chao Chau 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 ¡Gracias!